Más allá del viento, sucesos fabulosos y sin respuesta, han hecho que nosotros, dioses, mitos y héroes, hayamos creado leyendas para que las vidas, la leyenda existe en el tema mítico. Nos situamos en Benidorm, ciudad ubicada en la provincia de Alicante y lindando con Reino Unido, Alemania y gran parte de las casas de miles de jubilados que pueblan este retiro costero cada verano. Benidorm es, o ha sido conocido, como las Vedas de la Tercera Edad, o al menos antes, ya que en la actualidad es punto de encuentro de personas de todo el globo terráqueo y de cualquier edad, ciudad con bares, discotecas, pubs y, como no, unas playas kilométricas en las que para tener sitio en primera fila, tu despertador tiene que sonar más o menos a las 6 de la mañana. El casco antiguo de Benidorm también forma parte de la cultura y el atractivo de esta ciudad. No todos son fiestas. En antaño pesquero y con casas de poca altura, es el encargado de dividir la propia ciudad en dos playas, gracias a un acantilado de piedras conocido como Punta Canfali. Es una ciudad que nos ofrece lo mejor de los dos mundos, mar y montaña. Unas montañas frondosas, llenas de vegetación, que nos transportan a un paraje... ¿Cómo dices? ¿Cómo que ya hace tiempo que no son así? ¿Incendio? ¿De qué incendio me estás hablando? Al parecer, algo cambió por completo la silueta montañosa de esta ciudad y la historia que hay detrás bien merece ser contada. Así que abrochad los cinturones que vamos a viajar en el tiempo, concretamente, hasta el año 1992. 1992. Un año que para España fue el año de oro. Desde la exposición universal que se organizó en la ciudad de Sevilla, transformándola completamente, hasta la segunda cumbre iberoamericana de jefes del estado y del gobierno celebrada en Madrid. Pero sin duda, lo más importante de este año para España fue la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Nuestra mascota, Kobe, que representaba a un perro de estilo cubista, el cual habían rapado al cero para la ocasión y que en principio no gustaba mucho al personal, pero que terminó convenciendo a la gran mayoría en cuanto se acostumbraban a ver al pobre Khan medio en pelotas. Si es que hasta tuvo su propia serie de televisión, llamada The Kobe Troop. Las Olimpiadas empezaron el 25 de julio con la gran ceremonia de apertura y clausuraron el 9 de agosto. Y como no todo podía ser de color de rosa, ese mismo día de clausura se producía el hecho que cambiaría la historia y la orografía de la ciudad alicantina de Benidorm para siempre. Un incendio de más de 10 millones de metros cuadrados que engullía todos y cada uno de los pinos y la vegetación de la zona de El Murtal y que se extinguió dos días después. ¿El culpable? Bueno, no se sabe muy bien. Al parecer, un supuesto pirómano le pegó un mecherazo a un pino, o quizá una botella rota, o un cigarro arrojado desde un coche. Me temo que nunca sabremos la verdad. Y es que este suelo que se prendió fuego en el paraje del Murtal era suelo no edificable, terreno rústico. Es decir, un paraje natural protegido el cual estaba exento de cualquier construcción u obra. Sin embargo, en España se vivía una época en la que un incendio y un gobierno con ganas de poseer más terreno para edificar podían cambiar las cosas fácilmente. Por estas fechas presidía la alcaldía de Benidorm, un señor con muchos proyectos en mente y al cual habían dejado ya un par de veces con el caramelito de un parque de atracciones gigantesco en la boca, Eduardo Zaplana. Y quizá os estéis preguntando, ¿a qué te estás refiriendo con lo del caramelito del parque de atracciones? Bueno, pues resulta que la costa mediterránea española fue considerada para dos grandes parques temáticos, siendo uno de ellos Euro Disney y otro un supuesto proyecto para abrir una filial del Six Flags. Para el que no lo sepa, unos parques americanos centrados en las montañas rusas en su mayoría y con mucho reconocimiento internacional. Bueno, pues el señor Z se cansó de esperar y dijo, oye, mira qué conveniente que se haya prendido fuego el monte cercano a uno de los destinos turísticos más populares de la Costa Blanca. ¿Qué tal si aprovechamos y recalificamos el terreno para que sea edificable y montamos un parque de atracciones de puta madre? Evidentemente esto es una dramatización de los acontecimientos, pero ya os hacéis una idea. Así que el señor Z levanta el teléfono y empieza a contactar con unas cuantas empresas privadas y dos cajas de ahorro ya extintas, Bancaja y CAM, para que subvencionen la construcción del propio parque temático. Pero como los accionistas no llegaban a cubrir los 270 millones presupuestados para la construcción del parque, gran parte de este dinero salió de las arcas públicas. Por cierto, finalmente el parque tuvo un sobrecoste de 210 millones de euros, costando finalmente la construcción del mismo 480 millones de euros. Yo supongo que el lago del parque se llenó con agua Evian y los tornillos eran autorroscantes y, claro, céntimo aquí y céntimo allá, pues te acabas pasando del presupuesto. Pero bueno, a pesar del sobrecoste, las obras avanzan sin parar y se planifica la inauguración del parque para el 1 de julio del 2000, la cual se anuncia en todos los medios a bombo y platillo. Desde informativos autonómicos... Así es Dona Conéixer, Terra Mítica, por toda España pocos días abans de la seua inauguración. Una maledección terrible. Secrets que nos pueden violar. Los spots están inspirados en cuatro de las más espectaculares atracciones de Terra Mítica. Hasta panfletos que contaban la historia del parque y todo lo que nos íbamos a encontrar en él. De hecho, si repasamos este panfleto, nos damos cuenta de lo previo a la apertura del parque que es, ya que el propio mapa del parque nos señaliza las atracciones, pero no nos indica los nombres de las mismas. Sin embargo, las zonas con las que iba a contar el propio parque sí que están reflejadas, siendo Egipto, Grecia, Roma, las Islas e Iberia. De hecho, en este propio panfleto veremos una foto de la zona que se usó para la construcción del parque temático, además de una detallada explicación de las diferentes zonas del parque. Algunas de las atracciones principales que nos ofrecía Terra Mítica en la inauguración eran las siguientes. En la zona de Roma, el Vuelo del Fénix, que era una atracción de caída libre. Magnus Colossus, una montaña de madera que es la tercera más rápida de Europa. Algunos teatros y una zona infantil con atracciones adaptadas para los niños más pequeños. En la zona de Grecia encontrábamos la Furia de Tritón, una atracción de agua con las típicas barcas anchas. Y el Laberinto del Minotauro, una atracción de disparar a dianas con una pistola láser. En la zona de Egipto podríamos encontrar las Cataratas del Nilo, que era una atracción tipo flum, de estas de troncos de agua. En las islas, los rápidos de Argo, la típica atracción con donuts flotantes que van avanzando por un recorrido de agua. Y en la zona de Iberia, el Tren Bravo, que era una montaña rusa más enfocada a un público joven. Además de todo esto estaban las previsiones de apertura, las cuales como veremos a continuación estaban bastante lejos de la realidad. De hecho, si nos paramos a analizar esta noticia de la apertura del parque, podemos leer que Terra Mítica abrirá sus puertas el 1 de julio y recibirá 3 millones de visitantes el primer año. Así que sin más, el parque se inaugura con una infraestructura preparada para una previsión de más de 10.000 visitas diarias y con unos precios en las entradas de 4.600 pesetas por adulto y 3.000 3.300 pesetas por niño o anciano, lo que vienen siendo unos 27 euros por adulto y 19 euros por niño. Sin embargo, el primer mes de apertura ningún día superaron las 2.700 visitas. Aparentemente, estábamos ante un fracaso en cuanto a números se trata. Pero bueno, el parque acaba de empezar, no hay que alarmarse. La cosa tiende a mejorar, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pues no. No mejoró para nada, ya que en 2001 y con solo un año de vida del parque, se informó que de los 16.000 millones de pesetas que se estimaron que iba a ingresar el parque, solamente se ingresaron 5.400 millones. Es decir, un 66,2% menos de lo esperado. Y la cosa sigue igual de jodida desde entonces, ya que en 2002 el parque siguió reportando pérdidas y falta de visitantes. Así que debido a este descalabro económico y de asistencia, los mandamases tuvieron que correr debajo de la sombra de un nuevo socio tecnológico. En este caso, la sombra de una montaña gigante, la montaña de la Paramount. Este nuevo socio tecnológico cedió su nombre y a partir de entonces controlaría los precios de las entradas, calendarios del parque, instalaciones, aspectos comerciales y gestión del personal. Pero si creéis que esto le iba a salir gratis a Terra Mítica y a nuestro queridísimo señor Zeta, lo tenéis claro clarinete, ya que por estas gestiones cobrarían 550 millones de pesetas. Porque al parque, evidentemente, le sobra la pasta y sobre todo, le falta vergüenza. Ah, por cierto, estos señores de Paramount vinieron pisando fuerte, ya que una de sus primeras medidas fue pegarle una patada en el culo al que hasta entonces había sido el director general del parque, Miguel Navarro, un gran amigo del señor Zeta, y poner a un nuevo director de confianza de la marca, John Fitzgerald. A todo esto, los accionistas que ya se veían el pozo en el que habían invertido, tuvieron que volver a echar mano de su talonario y afrontar una ampliación del capital de 110 millones. Pero bueno, os estaréis preguntando qué estaba pasando en el parque. Bueno, pues a pesar de las pérdidas en los últimos años, el parque seguía su evolución y gracias a la adquisición de Paramount Park, se invirtió, y nunca mejor dicho, en la primera montaña rusa invertida del parque, la Tizona, ubicada en el área de Iberia, montaña rusa que en principio iba a ser una Battle Records. Iba a cargarse más de cinco récords mundiales y que debido a problemas en el presupuesto, fíjate tú qué raro, tuvo que hacerse mucho más comedida. Además, se amplió la oferta de restauración, ambientación, espectáculos y zonas de juegos para niños considerablemente. Así que por fin estamos en la época dorada del parque. Ha costado dos años, pero ya lo hemos conseguido, ¿verdad? Pues no, porque para sorpresa de nadie, bueno, quizá para sorpresa de los pobres diablos de la Paramount que creyeron que era una buena idea el tema de invertir en Terra Mítica, en 2004 y debido a una catastrófica temporada, el parque se declaró en suspensión de pagos. Aunque el parque no echó el freno, ya que la oferta de atracciones, espectáculos y demás se mantuvo inalterada. La medida sólo afectaba a los inversores del parque. Por cierto, el contrato de la Paramount tenía que durar hasta 2005, pero en 2004, a final de temporada, les dijeron bye bye hasta otro ratito, ¿eh? Y los echaron alegando que los beneficios del parque no eran los esperados y les acusaron de embolsarse dinero por su imagen, no por una buena gestión. Además, como dato interesante, ese mismo año, en 2004, un pequeño haitor de apenas ocho añitos visitó el parque con su familia y ajeno a todas las movidas que había detrás de este barco a punto de hundirse llamado Terra Mítica, se lo pasó muy bien. Llega 2005 y si pensabais que la falta de dinero, la pérdida del socio tecnológico y que la cosa no estaba en su mejor momento iban a parar la evolución del pequeño juguetito del señor Z, estáis bastante equivocados, ya que ese mismo año se construye la nueva atracción Síncope, una atracción de tipo péndulo en la zona de Grecia, la cual, por cierto, fue anunciada por el humorista Florentino Fernández en un intento casi a la desesperada por atraer a la gente al parque. ¿Qué es la diversión? ¡Terra Mítica! ¡Las atracciones más divertidas! ¡Todo está en Terra Mítica! Pobre Flo, ¿qué es lo que te han hecho? Pero oye, no todo son malas noticias, porque llegamos finalmente a 2006 y ya sea por la publicidad de Florentino o por suerte del destino, el parque consigue el primer año de beneficios operativos. ¡Vamos ahí! ¡Solo hemos tardado seis años en remontar esta montaña rusa cuesta abajo! Ah, pero sí, a costa de recortar básicamente todos los espectáculos y la oferta absolutamente monstruosa de ocio que ofrecía el parque hasta entonces. Sea como fuere, este año se consiguió erradicar de una vez la suspensión de pagos, así que los accionistas por fin pudieron respirar tranquilos. Pero, ¿por qué guardar estos nuevos ingresos de dinero para las vacas flacas? Mejor los reinvertimos en la construcción de una nueva montaña rusa. Así que en 2007 y desoyendo las vocecitas de su interior que les decían que era mala idea, se inauguró Inferno, la nueva montaña rusa en 4D, única en España. ¡Toma ya! ¡Somos los putos amos! Bueno, pues como veremos más adelante, quizá no fue la mejor idea ponerle ese nombre. Ya hablaremos del tema. De todas formas, ahora mismo el parque está bien. Tiene sus días buenos, se ingresa algo de pasta y durante las épocas en las que no está operativo se realizan bodas, bautizos y comuniones, así como eventos de empresa y demás. Estamos ante la mocatriz de los parques de atracciones. Damos un salto hasta 2009, concretamente hasta el final de temporada, momento en el que el actual director general del parque, John Fitzgerald, anunció su dimisión mediante un email que envió desde Estados Unidos. Pero hombre John, con lo bien que nos estaban yendo las cosas, ¿cómo puedes hacernos esto? Así que en 2010 se empieza una temporada básicamente sin nadie al timón y con un poco de mareo, o mejor dicho, marea, marea alta, ya que en un intento de que alguien controle este barco pesquero sin rumbo, se contrata a Juan José de Torres, que hasta entonces había dirigido el Oceanographic de Valencia y el Parque Warner de Madrid. Este señor, Juanjo, incorporaría tres nuevos personajes al parque, los cuales se unirían a las actuales mascotas Mythic, Cuca y Baba, los cuales tenían la misma fama que los mosquitos en verano. Y estos nuevos personajes serían la abeja maya, Vicky el vikingo y Heidi. Y para sorpresa de nadie, el parque volvería a presentar pérdidas ese año. Así que no nos queda más remedio que colgarle el cartel de sedente. Finalmente, los señores del grupo Aqualandia Mundo Mar se interesaron por la oferta con la condición de que en lugar de venderles el parque, que era algo así como una casa que acaban de dejar unos ocupas hecha una mierda, se lo alquilaran durante 10 añitos para ver qué tal el vecindario, supongo. Aunque un año más tarde, cuando el grupo Aqualandia Mundo Mar vio que los vecinos no eran ruidosos y que no había humedades en esta maravillosa casa llamada Terra Mítica, compraron el parque por 65 millones de euros, de los cuales 15 millones ya se habían invertido en el parque. Supongo que para cambiar los radiadores y poner ventanas con Climalit. Fuera de coñas, el parque ahora contaba con zonas de vegetación y techo natural para evitar que a la gente le entrase una lipotimia por la falta de sombra. Además, los señores de Aquamar decidieron que ya que les estaba quedando un pisito monísimo, ¿por qué no abrir más días para que la gente lo pueda visitar? Así que en 2011 el parque abrió 170 días, un 20% más que en la temporada anterior. Pero bueno, damos un salto a 2013 y con ganas de incorporar algo más de la esencia de Aqualandia a Terra Mítica, se abre una zona acuática para niños en el parque y un spa para los adultos de más de 1.700 metros llamada Iberia Park, la cual, pues bueno, es algo más. Contra más azúcar, más dulce, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí que parece que por fin vamos a tener una buena época, un buen momento para el parque. Vemos la luz al final del túnel. Bueno, pues cuando pensabais que la cosa no podía ser peor que en los años anteriores, se vino el desastre. ¿Recordáis la montaña rusa inaugurada en 2007 y desgraciadamente llamada Inferno? Bueno, pues el 8 de julio de 2014, un desafortunado accidente en esta atracción acabó con la vida de un joven turista islandés. La rotura del cinturón de seguridad habría causado la muerte del joven islandés en Terra Mítica. Es la hipótesis con la que trabaja la policía científica. El cinturón falló y el arnés no pudo aguantar la velocidad y el peso del turista. La actividad del parque se detiene prácticamente en seco durante unos meses hasta su reapertura en completas condiciones. Y es que por si fuera poco, en 2015 y hasta la actualidad, una de las atracciones principales del parque y más reconocidas como es el Magnus Colossus, tuvo que cerrar debido a los altos costes de mantenimiento debido en gran parte a la dilatación de la madera por el calor de Benidorm. Vaya, parece que los tornillos caros que dispararon el presupuesto de construcción del parque no sirvieron de mucho. Los años siguientes, Terra Mítica se renueva, cambiando de color las atracciones y lavando un poco la cara de un pobre parque que lo único que quiere es mantenerse a flote como Rose en la tabla del Titanic. Pero cuando creíamos que no podía llegar nada que terminase de hundir el parque, llega algo que nos golpeó en la cara a todos y cada uno de nosotros, la pandemia provocada por el COVID-19. Evidentemente, el parque no abre sus puertas para 2020 por la alerta sanitaria que alcanzó a todo el planeta. Y para 2021, cuando se volvió a abrir a medio gas por las restricciones derivadas de la pandemia, la empresa ya se encontraba en números rojos. Y probablemente, después de todo lo que os acabo de contar, os estaréis preguntando ¿qué es del parque ahora mismo? Bueno, el parque sigue operativo y ya a su 100% de capacidad y recientemente han estrenado un espectáculo llamado Espartaco, honor y coraje. Aunque el parque sigue teniendo el mismo aspecto desde hace un montón de años. La afluencia de gente ha bajado considerablemente y no tiene pinta de que esto vaya a cambiar. Quizá la mala gestión del parque haya sido la responsable de su adebacle, o quizá el hecho de que fuera un proyecto demasiado ambicioso para la época, o que absolutamente nadie pedía un parque de atracciones en Benidorm, maldita sea. Sea como fuere, la historia de Terra Mítica es desde luego digna de una epopeya griega o de un cuento mítico, como su propio nombre indica. En fin, hasta aquí este vídeo. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de vosotros que hayáis llegado hasta aquí, ya que este tipo de vídeo me apetecía mucho hacerlo y lleva mucho más trabajo de lo que parece. Es por ello que os tengo que pedir que por favor os suscribáis al canal y le deis me gusta al vídeo, ya que si llegamos a los mil suscriptores iré a visitar personalmente el parque de Terra Mítica. Muy a mi pesar. Así que sin más, recordaros también que tengo Twitter y daros las gracias por haberos pasado por el mundo de Aitor.